Una de las primeras medidas que ya se ha dado a conocer es, al menos, la intención que tiene el presidente electo Javier Milei de derogar la ley de alquileres, tal como se había aprobado en los últimos días. Vamos a hablar al respecto de este tema con Maximiliano Vittar, de la Asociación de Inquilinos. A él le decimos buen día. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, buen día. Un saludo para usted y la audiencia. Bien, Maximiliano, ¿qué opina al respecto de esta intención que ya se ha dado a conocer de derogar la ley de alquileres y de ir hacia un panorama en donde los contratos sean de libra encuerdo entre el propietario y el inquilino? Bueno, la verdad que nos sorprende el planteo, principalmente porque estaba dentro de la plataforma electoral de Javier Milei. Y más que todo porque en el debate de la ley de alquileres que tuvimos hace no más de un mes, él ya planteó que no quería ningún tipo de regulación. Es decir, ni siquiera el planteo de que haya un plazo mínimo y que todo quede reducido a un acuerdo entre partes. Nuestro entender es una situación bastante delicada en la que se termina exponiendo por dos cuestiones. La primera porque se hace muy difícil que nosotros podamos realmente lograr el cumplimiento de cualquier ley o generar una situación de estabilidad en el tema habitacional si constantemente estamos discutiendo la ley de alquileres. Nosotros ya hemos estado durante todo este año, desde marzo de este año para acá, en una constante insistencia de modificación de la ley, con lo cual hacía que se hacía muy difícil cumplirla. Y eso hoy de vuelta se vuelve a profundizar con esta posibilidad de que se pueda derogar. O sea, esto quiero ser claro, que nosotros creemos que el marco de debate y de discusión tiene que ser en el marco del Congreso y no a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero como todo debate en un Congreso tiene una situación en la cual se tienen que generar consensos, analizar, debatir. Y ese proceso en una realidad que todo el mundo está viendo y planteando, hasta los mismos economistas que comparten la visión del presidente electo, va a ser un año complejo el año que viene. Y en ese segundo punto la preocupación es que nos empujan, a nuestro entender, a acordar de manera particular o en cierta condición de igualdad con los propietarios, sin ningún tipo de regulación, en un contexto en el cual vamos a una inflación mucho más alta, la que hemos vivido este año, a un proceso de recesión, a un proceso en el cual, a nuestro entender, se va a hacer mucho más difícil poder conseguir una vivienda. Y en ese sentido creemos que la salida de una derogación no va a generar a nosotros una mayor complicación. El argumento que esgrimen es que al tener mayor libertad de generar contratos a un precio conveniente, va a haber más oferta de inmuebles. ¿Esto ustedes lo comparten? Lo que pasa es que haya mayor oferta. Lo que pasa es que yo le pregunto a los inquilinos y transmito eso ahí al canal y a la audiencia. O sea, yo realmente, ¿de qué nos sirve que haya más viviendas? Si esas viviendas van a implicar que tengamos contratos de seis meses, un año, contratos en dólares, contratos con ajustes semestrales que no van a ir acompañados con paritarias, porque aparentemente las paritarias no van a regir en el gobierno que viene, de cada tres meses, aumentos cada tres meses, aumentos cada seis meses del 40 o el 50%, como hemos visto algunas prórrogas de algunos contratos. Yo creo que, vuelvo a insistir en este tema, o sea, ha habido un amplio consenso de todo el arco político, la oposición y el oficialismo y las inmobiliarias, e incluso de que el problema no era la ley de Killers. El problema es la situación macroeconómica. Entonces nosotros creemos que para avanzar en un proceso de desregulación y de libertad de mercado, primero se tiene que estabilizar lo macroeconómico para poder avanzar desde ahí a una situación de generar en algún sentido una igualdad de condiciones. Si no, directamente nosotros vamos a profundizar en la delicada situación habitacional que estamos viviendo, a asignarnos más de lo que estamos asignados, y de última, que si las familias que hoy están eligiendo o que les cuesta muchísimo pagar el alquiler, ya tengan que elegir entre comer o pagar el alquiler o tener un techo donde vivir. Y entonces en ese sentido volvemos a insistir que la solución no puede ser la modificación de la ley de alquileres o que se reduzca simplemente esta situación. Maximiliano, te agradecemos y claramente vamos a seguir en contacto. No podemos seguir ahondando en mayores preguntas porque por el momento la misma incertidumbre que tienen ustedes en torno a este tema la tiene el resto de los argentinos, entendiendo que todavía es prematuro hablar sobre hipótesis. Te agradecemos, Maximiliano. No, muchísimas gracias a ustedes y sí quiero transmitir una certeza. O sea, esta cuestión de la flexibilización o de regulación de los alquileres, la dolerización de la vivienda como propuesta de una mejora de la oferta, ya se experimentó en la Argentina y eso nos llevó a que nosotros destinábamos en su momento un 4% de nuestro salario en el alquiler, pasamos a un 50% antes de la entrada en vigencia en el alquileres y que la cantidad de propietarios, que en un principio se supone que iba a aumentar, se vio reducida y está en un proceso de reducción. O sea, que cada vez hay menos propietarios y cada vez hay más inquilinos que destinan más alquiler, más salario al pago del alquiler, con lo cual esta premisa o esta supuesta solución en la historia de la Argentina no ha funcionado y tampoco funciona a nivel internacional porque incluso en países donde se ha estabilizado o hay una situación mucho más estable como por países de Europa y de Europa en general y en el resto del mundo, el Estado presente y la regulación en lo que es materia habitacional y de vivienda está latente y que incluso se profundiza. Muchas gracias Maximiliano, gracias por sus consideraciones.